Me dijo que tocaba la armónica y no le creí Pero le creí mucho menos cuando me dijo que trabajaba de barbero Una vez que se subió al escenario tuvimos que bajarlo a patadas Pero es que tocaba de puta madre Creo que lo logramos bajar uno o dos o tres años después Y desde aquel momento estamos unidos con el tío Luis Y hoy lo vemos después de muchos, muchos, muchos años Por supuesto no hemos sacado nada de esto Así que un placer para nosotros estar de nuevo con él Podrán ser disimil y gritar de la ropa Vuelve a que de pronto a ver que te toca Puede ser bastante aliento Entre tus pies y ya de repente Como una nada Pero sigo pensando la misma paz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!